O sea, música hecha por alguien centenio. Billie Eilish, he escuchado. Y yo voy a poner ese ejemplo perfectamente, y no lo entiendo. Creo que ya estoy demasiado viejo. Yo sí lo entiendo. No, voy con... Ojo, el single que ella lanzó, que es como el que está más pegado, que no me acuerdo cómo se llama. Bad Guy. Bad Guy, está bueno. Pero me puse a escuchar toda la música de ella, y es como... Es raro. O sea, es como un género bastante raro. No sé, no... Y tiene demasiada gente. Sí, fíjate. Es como que me llama la atención que no es que es algo experimental, es que es algo realmente poderoso mediáticamente. Sí, no, sin... Yo creo que está más impulsado no solamente por el arte musical, sino por todo lo que significa ella como estandarte de la comunidad de la generación Z. Que es toda la forma en la que se promociona, la forma en la que se comunica, la forma en la que se viste, la forma en la que conecta con la propia generación a la que pertenece. Para que lo sepan, ella dijo que ella se vestía con ropa ancha para que nunca la metieran en... En un pedo nada de sexy ni nada. Ajá, exacto. Como que ella no quiere que la gente la vea por su físico de ninguna manera, y por eso siempre tiene como un hoodie. Estadísticamente esa mierda va a cambiar a medida que su carrera vaya avanzando, y eventualmente la vamos a ver vestida porque va a contradecirse a sí misma. En seis meses la vas a ver más dualipa, más deportiva.